Bien, nos encontramos aquí en vivo, estamos en Perusia, al 200, importante despliegue policial en el lugar. Aquí acaban de detener a tres sujetos, acusados de arrebatarle la cartera a una mujer, hacerla caer al piso. Bien, nos vemos en vivo, detenidos aquí en barrio Barranquitas, estamos trabajando en vivo, como único medio en el lugar. No podemos acercarnos mucho para no mostrar las identidades de los masculinos, pero acaban de detener a tres sujetos aquí en Barranquitas. Entonces, vamos a pasar a explicar cuál es la situación. Le arrebataron la cartera a una mujer, la hicieron caer de la bicicleta. Y esto fue en Jaime Ferrey, España. La golpearon cuando se cayó de la bicicleta. Y rápidamente la policía, rápido accionar policial para detener a estos tres sujetos que andaban en un Chevrolet. Los sueltos están detenidos ahí, pero bueno, no se pueden mostrar los rostros. Así que tratamos de... Pero bueno, a ver si podemos... Y en el auto, en el Chevrolet que andaban los masculinos, le encontraron la documentación de la mujer. A la mujer le habían robado un celular, la Biblia le habían robado, la mujer iba a la iglesia, la descartaron. Y le habían robado también la cartera. Bueno, la documentación de la mujer la encontraron en el auto en que estaban estos tres masculinos. Que robaron en España y Jaime Ferré y los atraparon aquí en... Perusia. Al 300. Ahora estamos en Perusia, al 300. No podemos acercarnos mucho para no mostrar por ahí... Al estar solamente detenidos, no mostrar las identidades. Pero atrás de este árbol estarían los detenidos. Ahí los tiene la policía detenido. Ahí está el auto en que se desplazaban. Rápido accionar policial para detener a tres masculinos. Carreitero, habían hecho caer de la bicicleta. Iban en un Chevrolet. Hicieron caer de la bicicleta a una mujer. Le robaron sus pertenencias. Y la policía rápidamente los atrapó. Estamos aquí en lo que es Perusia y Champañá. Perusia al 300. Varios móviles policiales. Un importante despliegue. Aquí en barrio Barranquitas. No es que vivan acá. Acá los detuvo la policía. No sabemos si detuvo el auto aquí. Las personas que vemos en el procedimiento son testigos. Porque la policía siempre busca testigos para hacerlos. Las requisas de los vehículos y eso. Y bueno. Esto es lo que pasó. Bueno, ahí lo van a cargar a la chata. Por cuestiones legales no podemos mostrarlo. Pero lo están cargando en este momento la chata. De la policía. Ya vamos a mostrar el auto. Sí, el auto vamos a mostrar. Había quedado bastante golpeado. De una mujer de 60 años. Vamos a mostrar el auto. Ese es el auto. El auto ese. Y ahí están los testigos. Los masculinos están siendo subidos en este momento a la camioneta. De la policía. Que en un importante operativo. Rápido despliegue. Pudo alcanzarlo. Estamos a unas 10, 15 cuadras del lugar donde se produjo el arrebato. A ver si voy a mostrar. Sí mostrarla. Ahí están cargados a la chata. Del 911 van a ser trasladados de los delincuentes. Y seguramente el auto va a quedar secuestrado. Este es el auto. Ahí ven. Ese es el auto. Ese Chevrolet. Que ven ahí. Es el auto. Están los testigos. Estos son testigos que la policía toma en el lugar para poder rezar la requisa. Y que sea todo con transparencia. La mujer fue atendida por el 107. Estaba golpeada. Sería una especie de auto chorros. En vez de moto chorros. Auto chorros. Porque se dirigían en este auto. Que vemos ahí. Ahí está la policía. Y ya van a ser trasladados los sujetos que van en la parte de atrás. Ahora vamos a demostrar acá un poquito. Ahí van los sujetos. Sin mostrar los rostros. Ahí están. Ahí los llevan detenidos. Tres delincuentes entonces. Detenidos luego de asaltar a una mujer en barrio Italia. Lo hacían en un Chevrolet. La verdad que hay que destacar en estos momentos la tarea policial. Porque lo detuvieron rápidamente. A los pocos minutos. Allá se van. Ahí se los lleva ya. Los delincuentes. Detenidos. Bueno y acá terminan. Terminan los. ¿Cómo? Ah. Bueno acá le dicen a los vecinos que ahora salen. Porque bueno. Había mucho movimiento policial. Bueno acá se retira la policía. Estamos en vivo en el lugar. Estos barranquitas. En este procedimiento. Con. Tres detenidos.